Patria de cada día. Cada uno en el rumor de sus talleres, a diario la patria se fabrica. El carpintero la hace de madera labrada y de virutas amarillas. El albanil de yeso humilde y blanco como la luz. El impresor de tinta que en el sendero del papel se ordena en menudas hormigas. De pan y de sudor oscuro el grave campesino. De fría plata húmeda y relente el pescador. El leñador de astillas con forestal aroma cercenada. De ondas plumas sombrías el minero. De indómitas verdades y hermosuras el artista. Cada uno hace la patria con lo que tiene a mano. La sumisa herramienta. Los vivos materiales de su quehacer. Un vaho de fatiga. Una ilusión de amor. Y al fin la rosa de la esperanza aún en la sonrisa.